¿Pero qué dice la muchachada madrugadora? ¿Cómo les va? Muy buen día, muy buena semana para todos. Bueno, acá estamos actualizando toda la información meteorológica. Mucho frío nuevamente en todo el territorio mendocino. Otra vez una perturbación apoyándose sobre sectores de la cordillera occidental, entre la provincia de Neuquén y la provincia de Mendoza. Esto va a comprometer el tema del estado del tiempo, sobre todo del lado chileno, sobre todo del otro lado de la cordillera, por aumento de nubosidad, por vientos fuertes, y probablemente también algunas precipitaciones. ¿Acá qué es lo que se va a notar? Acá se va a notar un día de tiempo bueno, quizás no del todo despejado, pero va a ser un día de tiempo bueno y de temperatura que a la tarde va a conseguir ser agradable. Mientras el resto del país se recupera de una de las irrupciones de aire polar más importante, probablemente de todo el año, por lo que ha pasado y por lo que falta para que termine la estación fría, nosotros acá vamos por una tarde que puede alcanzar valores de entre 14 y 16 grados de máxima, mañana y pasado mañana lo mismo. Así que este comienzo de semana augura condiciones de tiempo bueno, una nubosidad que no va a estar del todo ausente, al contrario, va a estar bastante presente, pero niveles altos y medios de la atmósfera no va a generar ningún fenómeno meteorológico significativo, por el contrario, hasta puede llegar a contribuir a que las mínimas no sean tan bajas y tardes que de a poquito van a ir pasando los 14 grados, por ejemplo, que tuvimos en la tarde de ayer domingo. Así que para hoy esperamos 15, mañana podríamos tener una máxima de 15 a 17 y no descartaría un miércoles con 16 a 18 grados de máxima en la ciudad de Mendoza. Cordillera y precordillera, atención, puede aparecer algún periodo de vientos fuertes, por esto que les comentaba recién de esa perturbación, pero en general estamos ante una semana que va a mostrar características de tiempo bueno. Charlamos dentro de un ratito, si les parece, 8 y media de la mañana. Hasta ese momento, muchas gracias.